Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad de México... La grandeza del hombre no radica en ser grande, sino en ser útil. Sus aportes a la filosofía pura y a la filosofía del derecho rebasan las fronteras de Colombia y van de América Latina hasta Europa. Fue un filósofo, un pensador y un hombre humilde que brilló con luz propia para sus coterráneos y el mundo. Rafael Carrillo Luquez, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.